¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos Cómo Están. Estamos en saludarlos en este domingo, Domingo Día del Padre, donde pues mandamos una felicitación a todos los papás de este mundo, al papá de Cuellar, que hoy estábamos entre mis zombies, ¿cómo? ¿Scape? 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 Entonces, una felicitación a todos los papás, una felicitación a tu papá Cuellar, una felicitación también a tu papás, también a José Carlos, que hoy está con él, que hoy está en un día muy especial con él, y también al papá de Julio, y obviamente a mi señor padre, le mando un gran abrazo, un beso, en fin, pues, estamos aquí, también Opinamos, con Rebeca Pintas, y Rebeca, buenos días y bienvenida. Buenos días. Buenos días, Rebeca, buenos días, buenos días a todos los que también Opinamos, pues, pues, por el día que es hoy, pues, no pude asistir de forma formal al programa del día de hoy. Pero si tú nunca vas formal, si tú nunca vas formal, siempre vas fachoso como todos. De hecho, no va, porque es en su casa, entonces... Pero, con mi presencia... Sería física, ¿no? Pero bueno, pues, empezamos con las noticias. Ok, pues, mucha información y muchos temas que hablar de esta semana. Primeramente, pues, no hubo programa de otra semana, pero, pues, no importa. Así que hay mucha información, y Cuellar nos va a dar la información deportiva, ya que hay un mundial en estos días, y que, bueno, nuestra audiencia, que es juvenil, que son jóvenes, pues, también está, tiene que informarse sobre el tema, todo lo que ha acontecido en este Mundial. Cuellar, el resumen del Mundial contigo. Claro. Bueno, pues, este jueves, 12 de junio, pues, empezó lo que es la Copa Mundial de la FIFA 2014, llevada acá en Brasil. Bueno, pues, con el partido inaugural, que es el de Brasil contra Croacia, donde, pues, ganó, ganó, que tuvo mayor, este, auge que Croacia, ya que el arbitraje, pues, sí, dicen algunos, que, pues, algo anduvo mal. Algo anduvo mal en el arbitraje, favorecieron a Brasil, según, y, este, ese es el resumen del jueves. El viernes, bueno, pues, el viernes, hubo la selección mexicana de fútbol, quedando a 1-0 en contra de Camerún. Bueno, pues, en este partido hubo, muchos lo catalogan como 3-0, porque, en realidad, pues, México quedó 3-0, pero, por los dos goles anulados. Pero, bueno, ya es la ciencia cierta del árbitro colombiano que estuvo en este partido. Digo, eh, en España, en España, vaya feliz, a que le metieron al campeón del mundo. Oye, es cierto que el partido de España fue, fue transmitido, fue subido a YouPorn. ¿Ah, YouPorn? Sí, porque dicen que le dio una acogida a este, a este equipo de fútbol, y que fue, que lo subieron a este, a esta plataforma de porno. Sí, sí, fue cierto, Cuellar. Habrá que investigar bien qué ha pasado, ¿no? Aguanta en la noche y lo investigas, Cuellar. Bueno, pues, sí, ya lo hice que le metieron al, al, al equipo ganador en el Mundial de, en el 2010, en Sudáfrica. Eh, pues, quedó a cinco a favor de Holanda, y uno, que fue el primer gol que fue, que se metió en el partido de este partido. Oye, bueno, ya lo hice que le metieron. Cuellar, ¿tú, tú qué factor viste en el partido para, eh, decir que, que España perdió? Porque, por lo que se ha visto, pues, es la primera vez en mucho tiempo que España le dieron una goliza así como tal. Entonces, ¿tú qué factor viste en el partido que se dio, o qué, o qué, o qué falló en España para que haya perdido? Bueno, pues, tan solamente vemos a Casillas, portero de España, que, este, que sí, no hizo, bueno, no, 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 este, eh, no hizo un buen trabajo, no, este, estuvo, tuvo errores, eh, igual los jugadores, pues, como que se veían, no sé, se veían, como que más o menos desanimados, como que, que, como que no le echaron esas, esas ganas que se deben de echarle. Y más que nada, porque hace un año, hace un año la Europa, este, la ganó Holanda, y, este, es más apasionada por esa cuestión también. Pero, bueno, mucha gente dice, bueno, después de cuatro años, pues, todo cambia, ¿verdad? No, pues, sí. Oye, Cuellar, eh, ¿cuándo, cuándo vuelve a jugar México? México, México vuelve a jugar el martes, este martes, 17 de junio, a las 14 horas, 2 de la tarde, hora de México, eh, se va a disputar Brasil contra México. Se va a poner bueno, ¿no? Se va a poner muy bueno. Bueno, también cabe destacar que el día de ayer, eh, que diga, viernes, Chile, Australia, 3-1, el día de ayer, eh, sábado, 14 de junio, Colombia ganó con 3. A Grecia. A cero, en contra de Grecia, Uruguay, 1-3 con Costa Rica, Inglaterra, que también muy buen partido, el que se disputó ayer, Inglaterra contra Italia, que quedó a 1-2. Sí. En los italianos, cabe destacar que jugar muy bien, eh, muy, muy buena jugada también. Y Costa de Madrid, 2-1 contra Japón, muy, a partido, al principio estaba muy bueno, Japón tenía las de ganar, estaba jugando muy bien. ¿Qué falló? ¿Qué falló? ¿Qué falló en Japón? El medio tiempo, después, después, el segundo tiempo, como que los japoneses, como que se desequilibraron, como que se nortearon, ya ves, con esto del cambio de batería hacia donde anotar, siempre, es, 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 así pasa, ¿no? A veces, y este, como que se, sí, se desequilibraron totalmente y tuvieron ventaja los, ventaja los, los de Costa de Madrid. Oye, Cuillard, eh, dices que el martes va a jugar Brasil contra México, México contra Brasil, y tú, ¿cómo ves el marcador? ¿Quién crece gana o quién crece pierda? Pues, bueno, vemos en el partido de Brasil contra Cavazia, ¿no? 3-1, y México a 1-0. Camerón, bueno, pues, está interesante porque, bueno, por ejemplo, en México, pues, este, jugadores, pues, este, pues, sí, se ve que le están echando ganas, pero, pues, en Brasil, pues, tenemos varios que, que son muy fuertes, ¿no? Tenemos a, a Neymar Jr., que también es muy buen jugador, jugador en el Barça, y, pues, este, tenemos otros jugadores como, como el Hulk, como, este, Silvan, me parece, ¿no? Bueno, pues, este, pues, sí, son muy, muy eficaz, bueno, mucha gente, pues, está, pues, tiene que apoyar a la selección, ¿no? Pero, bueno, pues, esperamos a ver que, que, que no vaya a perder, que, que sea un buen partido, y, este, y, si, pierde, pues, ya, ni modo, ¿verdad? A empacar, ¿no? Sí, que solamente del grupo, no sé, no conozco muy bien la idea, pero del grupo, pues, tiene que salir, sí, tiene que salir uno, del grupo, para enfrentarse a los demás ganadores, y así, pues, a los siguientes partidos, que son 64 partidos en total, cosa que por Televisa no pasan los 64 partidos. No, pues, yo lo compro Slim, ¿no? Cosas que también, este, muy polémico. Muy polémico. Discuta los 64 partidos, ya los puedo ver en internet, gratis, en HD. Ah, qué bien. Oye, Queer, ¿cómo que se queda el marcador? ¿Qué pronóstico haces tú? A ver. Bueno, pues, el pronóstico, pues, está difícil, ¿verdad? Está... A ver, un número. Me ha sacado de los peluches, como... O sea, pero a lo mejor empatan o... ¿Con cuánto? ¿Con cuánto empatan? Empatan con... Dos, dos. ¿Dos y dos? Uno, uno. Puede ser Brasil. Sí, Rosero. Puede ser Brasil. Tres, tres, cuatro, y México en dos, o quizás le llegue al tres. ¿Tú, Rebeca? O de plano, puede ser que también gane. Ahora sí quedemos... A ver, ¿qué pasa? Pero, pues, los brasileños están jugando muy bien. Pero el problema es que en el partido inaugural, sí hubo problemas, hubo fallas por parte del arbitraje. Oye... Por todo, que es el país arbitrio. Oye, Cuiller, pero ha habido problemas en diversos partidos, ¿no? Porque, bueno, el primer partido, la primicia que fue entre Brasil, que se dio ese partido que hubo problemas con el arbitraje, el autogol también que se dio, muy polémico. Y luego también con México, cuando fue el partido que también los dos goles que fueron anulados. Entonces, ¿crees que algo que esté fallando en el mundial sea el arbitraje? O nada, ¿es algo que se está dando en esos dos partidos? O en todos se está dando algún problema como en ese estilo. Bueno, pues, el arbitraje que también se dio en el partido de México contra Caracas, pues, también no fue muy bueno. Porque les anularon goles. Y ¿sabes qué? Que el partido de... ¿Cuál fue el partido? Creo que fue el de... De... De los fumanos. De la fumanos. De la fumanos. De la fumanos. De la fumanos. Llegaba a meter un gol. O el de Holanda, el de Holanda con España, ¿cómo? Llegaron a meter un gol igual que Giovanni en la... Fuera de área. En casi, casi la portería. Y se lo tomaron en cuenta. Se lo tomaron en cuenta, le dieron el gol. Y este... Y en México, no. En México se lo anularon. Sí, pues, hay una... Ese es el problema, que sí hay fallas. En el arbitraje. Bueno. Sí. Pues tú, Rebeca, ¿cómo ves el partido que va a haber el martes entre México y Brasil? ¿Quién crees que gane? ¿Cómo lo pones? El marcador. Pues yo pongo el marcador. Dos. Uno. Favor Brasil. Así de plano. Tú, Cuellar, dices que empate, ¿verdad? Empate o que gane Brasil. Entonces, es que es un país arbitrior. Sí. Bueno, sí. Es que el fútbol también es un negocio. ¿A que sí, no? En todo es un negocio. Es un negocio. Hasta también opinamos es negocio. Claro, como debe de ser. Por eso estoy aquí. Oye, algún tema que hay que tocar de mundial. Es lo que está pasando aquí en México con el viernes, no, fue el viernes, ¿no? El partido es que tuvo México con Croacia. En cómo los políticos se dedicaron a ver el partido. Y es como en las redes sociales se dio a notar que los políticos Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Osirio Chong, diversos políticos, senadores, diputados. Inclusive, en la discusión del Senado se aplazó hasta las dos de la tarde la discusión. Según se regaló una televisión a un senador. Ah, sí. Un senador se le regaló una televisión para que viera el partido. Pero algo que también en el Senado se vio fue lo que David Penchina, que es el presidente de la comisión que está ahí de Merólico, pues aplazó la discusión ese día para que los diputados, perdón, para que los senadores vieran el partido. ¿Tú cómo ves a los políticos mexicanos y demás personalidades que están enfocándose al mundial y no a su trabajo? Bueno, pues, como lo comenté y como lo comenté contigo también, bueno, pues, cabe destacar que jueves, pues, es un día, o día viernes, perdón, es un día laboral, es un día en el cual se trabaja, es un día en el cual no se puede permitir el lazaneo. Bueno, pues, no tan solamente los políticos, burócratas, empresarios, oficinistas, secretarias, etc. Incluso los mismos de la UNAM también lo hicieron. En fin, escuelas, universidades. Dije, Rebeca, que también los de la UNAM lo hicieron. Sí. Se paralizaron, ajá, se paralizaron para ver el partido de la silencio mexicana. O sea, vemos que, pues, también la ciudad se quedó vacía. Sí. En el lapso de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, y que a la 1 de la tarde salieron a festejar al ángel como si hubiera ganado México la Copa Mundial. Pues sí, fue algo sorprendente. Ese es el gran problema. Ese es el problema que se adelanta en algo que todavía no es. O sea, es exageración de más. Pero bueno, pues se supone que deben de estar trabajando, digo, por lo menos seguir el resumen, ya sea en el script, ya después puedes ver el partido. O el periódico. O el periódico. Y, este, ándale, o, o, este, sí, verlo en, o calmita en, en la noche. Pues sí, este, y no verlo en, en vivo, bueno, pues es que en vivo, pues es bueno, disfrutarlo en una hora laboral, pues no es favorable. Tú, Rebeca, ¿cómo viste el partido, o la, el fenómeno que se dio sobre el partido, y que, como tú me dijiste que hasta los de la UNAM cayeron en esa burrada? Bueno, la verdad no vi el partido, de hecho ni siquiera me enteré del partido, pero sí, o sea, ayer que fue el evento de Roboteando, este, diversos compañeros me estuvieron comentando que en diversas facultades pusieron pantallas, o incluso ocuparon pantallas de, de lugares especializados para ver el partido. Sí, inclusive la prepa que, que compartimos, como compañeros igual, pues todos los directivos alistándose para ver el partido de México contra Croacia. Pero bueno, cerrando el tema del mundial, de los deportes, ¿qué decir, Cuellar? ¿Con qué concluyes? Pues concluyo con, con que, eh, no es bueno, bueno, ya vemos que los debates de la reforma energética, de la reforma energética y la ley de telecomunicaciones, las leyes secundarias, están en pleno auge, bueno, ahorita no, pero, pero, en este mes van a estar en pleno auge en el Congreso de la Unión. Están haciendo pendejos, hay que decirlo. De todas maneras, están haciendo pendejos, porque yo lo estuve viendo y, y la verdad, acabando el partido de la Selección Mexicana, le cambié el canal en el Congreso, y este, y le dije, bueno, ¿de qué se trata? Están ganando puras pendejadas, el contrato de Pemex con, el que tiene con, o sea, onografía. Sí, la. Pero bueno, pues, no, no, no van a lo, a lo que, parece que a lo interesante de, de la, del debate, de la discusión. También algo que surgió y que está surgiendo es que muchos medios pelean para que la sociedad, eh, veamos esta discusión. Inclusive hubo senadores que propusieron que se pusiera cápsulas creadas por el canal de Congreso en los horarios estelares de, de Televisa, de TV Azteca. El problema es que qué carajos le va a interesar a una persona ver lo que esté pasando, si de por sí la sociedad no puede decidir sobre lo que esté llevando en el Senado. Ya que los senadores, pues, no toman en cuenta lo que la ciudadanía piense. Y es por eso que en México no hay una democracia. Porque la ciudadanía, ¿de qué carajo le sirve escuchar que Manuel Bartlett tache todo lo que dice el PRI? ¿De qué le va a servir a la ciudadanía escuchar lo que el PRI defiende? ¿De qué le va a servir a la ciudadanía escuchar lo que el PAN reclama? Si, de por sí, no le van a hacer caso a lo que la ciudadanía opine. Y lo hemos visto tanto en este fenómeno como en otros. El único que se ha ganado la ciudadanía es en la cuestión de las reformas Telecom, en la que se quería, eh, pues, censurar ahí el Internet. Que se aplazó para estas fechas, que también va a ser fecha de discusión. Entonces, en ese sentido, pues, creo que, ¿de qué nos sirve? Sí, nos sirve para informarnos, está perfecto que nos informemos. Pero, pues, ¿de qué carajo nos va a servir si no tenemos el poder de decidirlo para el Congreso? ¿Tú qué dices, Rebeca? Pues, yo les digo que, pues, de cierta manera está bien que nos informemos en lo que pasa. Pero, igual, ¿de qué nos sirve informarnos si no vamos a poder hacer nada? Es un gran problema. A menos de que toda la gente nos ponga mal. No se puede hacer nada porque la gente ahorita va a festejar los tipos de la selección mexicana. Y no va a manifestarse en contra del gobierno, ¿verdad? Así es. Pero, pues, bueno, también como canal de YouTube, pues, tratamos de hablar de estos temas y también del mundial. Porque, pues, nuestros niños es jóvenes. ¿Es uno de los temas más relevantes del país? Sí. Y, independientemente de que seamos afines o no al mundial, pues, la sociedad es la que está con la atención. Y, pues, es un tema relevante que hay que seguir analizando lo bueno y lo malo de lo que pase, ¿no? Tampoco hay que descartar la cuestión que se está dando en Brasil. La violencia, los desinconformes, las huelgas que ha habido. Demasiadas. Demasiadas que ha habido. La represión. Y que, bueno, que Dilma Rousseff, pues, no ha escuchado a la ciudadanía de allá, de dicho país. Pues, concluimos el tema del mundial. Si no tienes algo que decir. No. ¿No? No. Bueno. Pues, dejemos el tema de lo deportivo y entremos al tema de esta semana, Coyarque. ¿Cuál es el tema? La Libertad de Excusión, habíamos quedado. Ah, ¿sí? Ah, no. Ah, no, sí. Sí, porque va a haber dos programas. Este, que es el de la Libertad de Excusión. Perdóname. Bueno, pues, la otra semana, exactamente el domingo, se celebró lo que es el día aquí en México de la Libertad de Expresión, en donde, bueno, pues, se hace un balance. De hecho, el relator especial de la Libertad de Opinión de Expresión, allá en Ginebra, Suiza, pues, dio un informe sobre este tema. Eh, allá Carmen Aristegui, periodista de MBS, estuvo dando la cobertura al tema. Y, bueno, pues, muchos temas. Y, Rebeca, pues, ¿qué decís sobre la Libertad de Expresión en México? ¿Tenemos Libertad de Expresión? ¿Hay Libertad de Expresión? ¿Cómo estamos en ese tema, Rebeca? Pues, a mi modo de ver, no. No tenemos Libertad de Expresión en ningún lado. Porque, por un lado, dicen que sí, ¿no? Pero, tú te das cuenta que en todas las marchas tienes que avisar. Entonces, no es Libertad de Expresión. Porque estás avisando ya con anterioridad. Y te pueden prohibir cualquier cosa, incluso ya con varias cosas que hay. Pues, ya no te dejan hacer nada. Ya no puedes decir nada porque siempre hay represión. Ese es un gran problema que hay en este país. Cuellar, ¿qué decís sobre esta fecha? ¿Crees que hay Libertad de Expresión en México? ¿No la hay? ¿Qué problema hay? Bueno, pues, como hemos visto en el siglo pasado, la Libertad de Expresión era muy pobre. No había. Todo lo censuraba el gobierno. Y, actualmente, pues, sí ha habido más Libertad de Expresión. Hay más movimientos, más protestas en contra de las cosas que son malas, de las cosas que no les parece al pueblo mexicano de esta sociedad. O sea, pienso que, pues, sí se ha respetado más la Libertad de Expresión, pero todavía no se llega a ese nivel completo, a ese buena Libertad de Expresión, que sea muy buena, que sea algo que el gobierno le escuche, que escuche la gente, que le escuche la ciudadanía. Pues, todavía no se da esta cuestión, porque, bueno, hay, entre más protestas y más protestas, el gobierno no hace nada, ¿no? Este... no se escucha. Hay Libertad de Expresión, pero no se escucha a la gente. ¿Algo que quieres complementar de lo que ha hecho Cuellar? Ah, se me ha olvidado. Bueno, digo algo. Sin duda tiene razón Cuellar, en el sentido de que, bueno, del siglo pasado a estas fechas ya hemos avanzado en algo. Yo también concuerdo mucho con Rebeca, ¿no? De que, pues, hay represión en ese sentido. He citado la entrevista que tuvimos hace una semana con el doctor Lorenzo Meyer, al cual le mandamos saludos. Él decía que antiguamente, pues, no, no la había, había un que otro espacio en las revistas, como Proceso y demás, donde se podía criticar medianamente al gobierno. Y que actualmente ya es más abierto, ya hay espales en la radio como MBS o Radio Educación, donde hay más pluralidad y donde se puede cuestionar más al gobierno. Pero si nos damos cuenta, en las televisoras principales del país, pues, sigue en una línea que va encaminada a alabar al presidente. Que no va encaminada a cuestionar lo que haga el presidente. Que hay una línea para seguir lo que el presidente diga y no para que los conductores tengan la libertad de cuestionar lo que pasa. O sea, no los culpo a los periodistas, trabajan en dos televisoras que les obligan a seguir un camino en pro a la presidencia. También hemos visto en las manifestaciones como que se reprime, que hay violencia, que siempre están los infiltrados para hacerlas caer y para decir que la sociedad no merece tener esas expresiones. Para satanizar, de cierta manera. Para satanizarlas. Entonces, pues, hay una libertad de expresión a medias. Porque, pues, bueno, hay libertad de expresión en el sentido de que está este canal de YouTube. Y que le podemos decir a Peñanito, chinga tu madre. O que le podemos decir a Mancera, pues, ponte a trabajar, cabrón. Y no hagas pendejadas, pon pantallas en el zócalo. En fin, si hay libertad de expresión, pero no como debiera. Como debiera. Una democracia como la que no tenemos aquí en México, pues, necesita libertad de expresión. Una democracia necesita esa libertad de expresión. Y, pues, si aquí en México no hay democracia, que entiéndase la democracia como el poder del pueblo. Que el poder del pueblo es decidir libremente, sin presiones, sin compra de votos y demás. Pues, entonces, no. Si no hay democracia, no hay libertad de expresión. Es una premisa que encuadra en la lógica, pues, que se lleva en ese sentido. ¿Algo que complementar ustedes? Pues, es que, bueno, igual que, aunque sí tengamos libertad, pues, nos ignoran, de cierta manera, que eso también. Sí. Pero sí, de que hay un poco, pues, sí hay, pero... Sí, ya hemos avanzado en ese sentido, Algo. Algo, y también creo que la libertad de expresión, pues, no nada más abarca en los temas políticos, sino también hay otros tipos de libertad de expresión, donde, pues, se puede hablar claramente de todos muchos aspectos. Claro. Este, bueno. Bueno, sí, la libertad de expresión nada más es en el periodismo, o en los medios, o en la prensa escrita, o en el internet, sino también hay una libertad de expresión en nuestra vida diaria, que es algo fundamental, o sea, hacer lo que uno piensa, lo que uno hace, y que luego, como jóvenes, pues, no tenemos esa libertad de expresión, tanto porque la escuela lo inhibe, o tanto porque las familias lo hacen. Entonces, también, Coyar tocó un tema interesante, que no nada más la libertad de expresión hay en los medios, sino también, como jóvenes, debemos de ejercerla en la libertad de expresión, de pensar, de decir lo que sentimos, independientemente del tema, porque eso nos ayuda a expresarnos mejor. Exacto. Así es, así es, concuerdo contigo. Sí. Bueno, pues, y sí, y sobre todo aquí hay que señalar que el gobierno de Enrique Peñanito no ha hecho políticas en proa a este derecho fundamental. Vemos asesinatos de periodistas como Regina Martínez, Gregorio, este periodista de Veracruz, apenas uno en Guerrero. O sea, vemos que en ese tema no se ha avanzado. Vemos cómo, remontándonos a la libertad de expresión, cómo se corrió vilmente por órdenes de Vicente Fox a un periodista como José Gutiérrez Vivó, o cómo se despidió una periodista de la W Radio, en este caso de Aristegui, o cómo se intimidó a Denise Dresser por hablar de Malion Fabio Beltrones, o cómo Anabel Hernández ha sido víctima de represión, ha sido víctima de amenazas de muerte por simplemente criticar y dar a demostrar los beneficios con el narcotráfico que tiene Genaro García Luna. O también está Lidia Cacho, ¿no? Cómo fue privada de su libertad y violada de sus derechos en aquel 2005 por órdenes de Mario Marín. Entonces, tanto en los temas periodísticos no hay esa libertad de expresión para los periodistas que ejercen con cabalidad. Y también en la vida diaria, pues no la hay, vemos a la sociedad como no expresa sus ideas por miedo a ser señaladas o miedo a ser tachadas, o la gente que no hace lo que quiere por ese temor a que el qué dirán. Entonces, por eso en los diferentes ámbitos o tópicos que se toque la libertad de expresión, tanto en lo personal, no hay una total libertad de expresión para toda la sociedad, ni para los medios, ni para los periodistas, ni en todo, ¿no? Se ha avanzado poco, como se ha dicho aquí, pero no hemos llegado a un punto en el que ya era suficiente libertad de expresión de decir, bueno, tenemos una democracia que gracias a esa libertad de expresión, tanto en los medios como en la vida diaria de cada ciudadano. Bueno, no importa, con que nos vea la gente, con que nos oiga la gente. Ah, ya regresó la señal. Ya, ya está. Ok, bueno, nos disculpamos con la gente de esa cuestión que ahorita es el corte. Pues es la primera vez que hacemos una televisión en línea, entonces habrá fallas, entonces nos disculpamos con la gente en ese sentido. Rebeca, ¿algo quieres agregar sobre este tema o sobre otro tema? Pues sobre este tema, pues solo eso. Bueno, a mi modo de ver no hay, según hay, pero como yo lo veo no hay. Sí. Por ningún lado. Este, Cuellar, ¿qué decir? Para concluir el tema. Pues, este, sí, así se da el caso de la libertad de expresión, el gobierno, porque no, por ejemplo, no es un presidente, pues solamente, en el plato, 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 en el plato de la libertad de expresión, pero pues no, no escucha a la ciudadanía, no, este, no hace algo al respecto de lo que se demata. Sí, y esta semana hubo dos factores, ¿no? Lo de Mancera, cómo fue increpado ahí, este, en una conferencia que él dio, como le dijeron, represor y demás, que el muy cobarde se fue. A Jorge, por seguridad, que lo sacaron de sus guardaespaldas. Y otro que se vio en España, donde Peña Nieto iba a dar un discurso, y otro, un chavo le gritó al asesino y demás, y que también, o sea, creo que Mancera y Peña Nieto no han dado la cara a la sociedad, y no han, no han hecho lo que prometieron en campaña, que fue escuchar a todas las voces disidentes o no disidentes. Entonces ahí, como presidente y como jefe de gobierno, los dos han fallado, por no escuchar a la sociedad, y por no hacer políticas en pro de la libertad de expresión, que tanta falta nos hace. Así es, así es. Bueno, pues concluymos el tema de este programa sin antes mencionar dos cosas que son importantes. La primera fue que el pasado viernes, este canal de YouTube publicó un artículo de Carlos Arenas, ex coordinador de Jóvenes en Movimiento, en donde se le cuestionaba su congruencia por dos factores, que es la afiliación al partido, y por los recursos que se invirtió en el modelo de Naciones Unidas de un Home, que por cierto, este equipo participó con Christopher, con Julio y José Carlos. Cabe señalar, y lo digo claramente, que ese artículo no fue para atacar a Carlos Arenas, porque no hay razones, Christopher lo sabe, Julio lo sabe, José Carlos lo sabe, Rebeca lo sabe, y yo lo sé, no tenemos razón alguna para atacar a él u otra persona por medio del canal. Entonces no me dejaré mentir, no hay razones de por medio, fue un artículo escrito por esas cuestiones, que fue discutido, que aquí fue analizado, que no fue un sacado de la manga, o que lo inventamos, ¿no? Están las dichas por él, hay testigos en el sentido de lo de la cuestión de su afiliación, que él mismo lo ha declarado, que han escuchado diversas personas, y bueno, sobre el otro, pues sí, hay irregularidades, que a lo mejor se tracharon como rumores, que, por cierto, Arenas ha solicitado el derecho de réplica a una entrevista, que se lo vamos a dar, por supuesto que se lo vamos a dar, le digo a la audiencia que quedamos que iba a ser el martes, el martes 17 de este mes, de junio, a las 3 de la tarde, en el Parque del Centenario, aquí de la Ciudad de México, estamos a la espera de la respuesta de Arenas, para darle este derecho de réplica, porque, pues bueno, como dijera Miguel Ángel Granado Chapa, que en paz descanse, nunca te atrevas a escribir algo de alguien, si no eres capaz de decírselo a la cara, entonces, pues bueno, vamos a otorgar ese derecho de réplica, que lo merece Arenas, y cualquier persona, como lo hemos hecho aquí en el canal, estamos abiertos a esa cuestión, pero sí decimos, y lo aclaramos, que no tenemos nada en contra de él, es una cuestión de crítica, de análisis, que aquí en este canal lo propiciamos bien, y lo sabemos, entonces, pues bueno, se otorga ese derecho de réplica, donde el conductor será Christopher Cuellar, y donde, pues bueno, ya estaremos ahí informándole por nuestras redes sociales, qué pasa con el tema, porque ayer le enviamos un correo a Arenas, y no hemos recibido respuesta, entonces, pues sí tenemos que ver esa cuestión, porque, pues bueno, el derecho de réplica está, hay un código de ética en el canal de YouTube, también opinamos que lo avala y que lo otorga, entonces, pues bueno, y otra cuestión que también hay que mencionar, es que el próximo miércoles estaremos posiblemente en una entrevista en radioeducación, en el programa de la defensora de las audiencias, de la maestra Beatriz Solís, entonces, a las seis y media, en la 10.60 de AM, pues los invitamos a que nos escuchen, sino también en internet, ahí en radioeducación le buscan, Google, y ya, este, posteriormente estaremos en la página poniendo el link, para que escuchen lo que tengamos que decir ahí en esa entrevista que tendremos, y esperemos que nos confirmen, porque nos invitaron, entonces, vamos a ver si se da o no, esperemos que se dé, porque sería interesante ahí conversar con la maestra, entonces, pues vamos a ver qué se da, y otro asunto que tiene que ver con la entrevista de Armando López Campa, que ahí, pues el señor dijo que estaban mal informados en una nota que se dio de cuatro libros, él tiene escritos cuatro libros en su página, sería cuestión de checarlos, y nosotros, las preguntas que hicimos ahí no fueron injuriosas, en un fundamento que fue la información que ahí estaba, entonces, aclarando los temas, aclarando los temas sobre lo de López Campa, sobre lo de Arenas, y sobre la entrevista que sostendremos en Radio Educación, pues ya encerramos el tema, no sé si quieres agregar algo, Cuellar. Pues, este, pues sí, va a ser muy interesante, lo que vamos a tener el miércoles, la entrevista por parte de Radio Educación, ya que anteriormente habíamos tenido una situación, con ellos, cuando nos tomaron contenido de nosotros, y, este, bueno, pues creo que se, creo que se han dado cuenta de nuestro trabajo, y creo que se han dado cuenta de, pues de lo bueno que va bien el canal, y, este, no, respecto a lo de Arenas, pues, este, pues sí, como dice mi compañero, como dice el José Luis, pues sí, no estamos en contra, no estamos, este, ni a favor, porque, no estamos, este, pues, ahora sí que, echándole tierra a alguien, es un medio informativo, un medio periodístico, el cual se debe de, pues, no es un rumor, que, bueno, es rumor, pero no es 100% oficial. lo segundo, es una irregularidad que se da, o sea, sí están los datos de que él pide gente, para una conferencia, pero, pues bueno, la estadio de creación de Armando López Campa, que se le dan más de 59 mil pesos a Dujón, más aparte, el sueldo de Arenas, y más aparte, lo que se le pagó a la conferencia, entonces, pues ya hay más dinerito ahí, que creo que son 30 mil pesos, que se le pagó por la conferencia, por lo que dijo Arenas, en aquella junta, donde estuvo Rebeca, del pasado primero de mayo, donde dijo que, se le iba a pagar aproximadamente, más las conversaciones que hubo en Facebook, que las tenemos por cierto, entonces, este, pues, ah caray, sigo en línea, ok, entonces, pues bueno, tenemos que checar esa situación, de, que no hay una, hay irregularidades, y lo que se mencionó, de rumor, que sí, que se acotó como rumor, fue lo que miembros cercanos a él, a Dujón, dijeron de un soborno, a otros miembros cercanos, y que se dio la renuncia, no tenemos los nombres, no hay, no hay nombres, pero lo manejamos como rumor, porque pues obviamente no hay elementos, entonces, pues bueno, lo dejamos ahí, esperemos preguntárselo a Arenas, y de que, es una cuestión delicada, que si hubo un soborno, a miembros de lo que, iban a participar en la comitiva de Dujón, pues bueno, ¿por qué sobornar? Dijo yo, entonces, pues bueno, sería cuestión de, de aclararlo, y tú Rebeca, ¿qué vas a decir? Otro punto, ¿por qué sobornar, si se supone que no hay presupuesto, ¿no? Entonces, es otro detalle muy interesante, sí, pero sí, le vamos a dar aquí su espacio, para que él, se defienda de sus argumentos, y pues bueno, ya vamos a esperar hasta el martes, a ver qué nos comenta, a ver qué comenta, entonces, vamos a ver qué pasa, y pues digo, esa cuestión de lo del soborno, y demás, si lo manejamos como rumor, pero lo demás, son irregularidades, e incongruencias, que están documentadas, sí, hay que ver qué pasa, bueno, pues, nos despedimos, del primer programa, que es también opinamos, y vamos a tener otro programa, ¿no? me recuerdo, me hubiese dicho, el programa especial, así es, el programa del fin de mes, ok, entonces, pues, nos despedimos, Rebeca, es una que digo, de haber sido de mayo, pero bueno, bueno, pero va a salir en junio, que es lo que importa, pero va a salir en junio, este, bueno, Rebeca, gracias por estar aquí, y también opinamos, es un gusto tenerte aquí, como cada semana, según, según, bueno, sí, según, Christopher Cuellar, te mando un saludo, hasta tu casa, este, esperemos, seguimos viendo, ya que sea por presencia, o si no, aquí vía, vía línea, gracias por estar aquí, vía línea, igualmente, un saludo, a Rebeca, a ti, y este, bueno, pues, a empezar, con el otro, ok, esto es, también opinamos, pásela bien, y nos vemos, nos vemos, el miércoles, en Radio Educación, a las seis y media, con la Defensor de las Oficiencias, pásela bien, hasta la próxima, hasta la próxima, en Radio Educación, con la Defensor de las Oficiencias, con la Defensor de las Oficiencias, con la Defensor de las Oficiencias, la Defensor de las Oficiencias, con 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 la Defensor de las Oficiencias, La Defensor de las Oficiencias, con 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 la Defensor de las Oficiencias, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!